Migrantes que vienen de Honduras, El Salvador, de diferentes países de Centroamérica, pero principalmente de Honduras. Una labor que nosotros tenemos ahí es hablar con el migrante y hacerles ver el riesgo, el peligro que ellos corren en ese transcurso tan largo para llegar a Estados Unidos. Y que la situación está muy difícil, que por qué no se quedan en su país o aquí en México inclusive, que busquen trabajo para que no pongan en riesgo su vida. Ya que muchos de ellos al llegar ahí llegan golpeados, llegan lastimados de una pierna, nos han llegado hasta mutilados. Los hemos, nosotros, trasladado tanto a la Cruz Roja como al Hospital General, donde ahí se les atiende y hasta que se recuperan, pues se van. Pero muchos de ellos no desisten, su sueño es llegar hasta allá y pues a nosotros no nos queda más que estar con ellos, pues apoyarlos. Es la satisfacción que nos queda a nosotros estar apoyándolos en su persona. Gracias. 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 Gracias.